Yo, yo, hay que vivir para poder hablar Son cuarenta y picos años caminando por el fuego sin flaquear New Yorkino y Sabelino conocido por los ocial Maleanteo de pura cepa aquí te ponen a brincar A esos gatilleros falsos los ponemos a fondear Te editamos las películas antes de comenzar Entran con el flow de bichote, los puedo detectar Siempre fueron lambones dedicados a alicatear No los vamos a patrocinar El cabrón que se ponga bruto lo vamos a cantear Te vendemos el melón con el baile sin vacilar La fiscalización que te montan es serio mi carnal Muchos no aguantan presión se tienen que atrancar Se los comen vivo en la calle y aquí cogen neutral Te piden la soga se quieren ahorcar Le ofrece el 50 y la quieren chopear En la unión está la fuerza 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 Bichotes de cartón Las pércoles sacan el corazón Ya la calle está formando el escuadrón Pa' eliminar estas cucarachas Que matan sin control Parte bichos representa mi sector He sacado pu'chos de cajera por abusador No te equivoques con machete, sos cabrón Que he tirado con dignidad, no me sacaron del sillón Escucha, es tan falta de dirección Yo los dirijo como castros hacia la revolución Hacia la victoria, puño al corazón Levantando la bandera, reclamando por la unión Viejillas urbanas, estamos en control No vamos a descansar hasta ponerle fin al opresor Estos cabrones se crecen con mil sudor Los después huesos como gallinas fumando bajo el sol Viene, en la unión está la fuerza 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 Escucha, somos nosotros contra ellos ¿Quiénes? Nosotros contra el gobierno Las caras lindas de mi barrio están sufriendo Mi deber es sacar cojones y darle un golpe a este gobierno Sabotajeando canales desde el colegio Poniéndole el sello a la mafia del imperio Cortándole el cuello, echando el sahumerio A jodillado a las doce de la noche al ritmo del jumbero Tengo un espíritu guerjero Yo soy un líder que presento la voz de los pueblos Yo dialogo con la juventud, yo puedo Pa' ellos tú ves en la calle, babalú no es un fequero Las altas, las bajas, los malos recuerdo Las balas nos tocan, lloramos los nuestros Jamamos cervezas en nombre a los muertos Ojos abiertos, siempre despierto, vamos En la unión está la fuerza 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 Eterno Buki presenta en Hip Hop Origua Valium 6 Tributo a los 80 ¡Salsa!